¡Hola, pequeños Spice Míos! A un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spider Cule, el único superhéroe del Barça Y también el único que no sirve para nada Por lo tanto, en realidad estamos Como si no tuviéramos superhéroes, o sea, tenemos un superhéroe Pero como no sirve para nada, a nivel práctico Lo tenemos, a nivel, o sea, está Pero no sirve, bueno, es una paradoja También, es una de estas cosas raras, ¿no? Tenemos un superhéroe y no sirve, bueno, pues sí ¿Qué debemos hacer? Pero por lo menos Hay un superhéroe y es del Barça, y es el Spider Cule, bueno, yo, claro, evidentemente ¿Qué pasa si yo estoy detrás de la máscara? Vale, pues vamos a hablar de una noticia que ha salido Hoy, pero que es una noticia un poco vaga Y también viene de nuestro amigo Gerard Romero, a quien le vuelvo a insistir Invítame a tu canal, majete Invítame a tu canal, hombre, ya verás tú La que vamos a liar Bueno, el señor Christensen Parece ser que habría recibido el Barça una propuesta De 30 millones de euros Por Christensen, pero el club ha dicho que no Que por 30, no, no lo dejan salir Pero Parece ser que si la propuesta fuera De 50, cuidado, porque El Barça se lo podría pensar ¿Y por qué se lo podría pensar? Bueno, porque el Barça tiene a Íñigo Martínez Y tiene a Eric García Entonces, si bien Si bien Vender a Christensen, para mí ahora mismo Sería una auténtica temeridad Sería auténtica temeridad Si queremos competir en Europa Vender a Christensen me parecería Un bochorno También es verdad que si el Barça Ingresa 50 o 60 millones por Christensen Y no entra lo del fondo de inversión El hecho de que Christensen viniera gratis El año pasado hace que esos 50 o 60 millones Serían beneficio puro y duro Es decir, que sería lo mismo Que el fondo de inversión O sea, te resolvería prácticamente todo Y supuestamente Si con el fondo de inversión este De los cojones Y las salidas del Englet Y las salidas de Que si hay Y la salida de Dembélé Vas a poder ir a por Bernardo Silva Me hace dudar Me hace dudar De si La operación Para poder inscribir Y traer a Bernardo Silva Dependiera de una venta Como la de Christensen Por 50 o 60 millones Hostia Te están poniendo En una situación Muy comprometida Porque todos hemos visto El pedazo de jugador Que es Christensen El pedazo de rendimiento Que ha dado Aquel debate ¿Quién es mejor? ¿Rüdiger o Christensen? Y desde Madrid ¡Rüdiger, Rudiger! ¡No, Christensen es un paquete! No sé qué Gente del Chelsea Diciéndome No, no Spider Christensen es mucho mejor Ya lo veréis Que lo tenemos clarísimo Aquí en Londres Bueno Cuando hemos visto la liga Quien ha sido titular indiscutible Y ha hecho Una temporada espectacular Lástima De algunas lesiones En momentos puntuales Pero siempre que ha estado en el campo Las garantías con Christensen Han sido absolutas Tanto en la cobertura En la defensa Como en la salida del balón Y en la jugabilidad Que tiene el chaval O sea, lo tiene todo Y aquello de que No, que se pone nervioso Bueno, en el Barça No lo hemos visto esto En el Barça lo que hemos visto Es un jugador sólido Maduro Experimentado Confiado Que no ha necesitado Ni siquiera un mes Para un proceso de adaptación Que se ha hecho Con la titularidad De forma totalmente indiscutible Y merecida Que se ha convertido Para mí en un central Es de los mejores de Europa Para mí O sea, yo os lo digo Claro, para mí es de los mejores de Europa Que la pareja de centrales Araujo Christensen Ha sido fundamental Para que el Barça Pudiera ganar la Liga Y por lo tanto Yo, honestamente A día de hoy Christensen Me parece que es un jugador De estos Tipo Araujo Tipo un jugador Que no te puedes quitar de encima O sea, es un jugador Que ahora mismo es capital Yo ahora Jugadores que para mí Son intocables Que el Barça Que el Barça no debería pensar En vender Si quiere competir Serían Valde Serían Christensen Sería Araujo Sería Ahora mismo Frenkie de Jong También sería Bueno, Gundogan Pedri Gaby Y arriba Lewandowski Y creo que ya está Yo me quedo con Ansu Fati Porque tengo mucha fe en Ansu Fati Pero es verdad Que el rendimiento de Ansu Fati No sería para entrar En esta categoría De jugadores Absolutamente Y totalmente Intocables El rest Y Ter Stegen Pongo también a Ter Stegen Creo que son los Un grupo de jugadores Un grupo central de jugadores Que el Barça No debería vender Prácticamente bajo ningún concepto O sea, tendrían que ser jugadores Intocables Pero repito El Barça es víctima De su contexto Es víctima de sus circunstancias Y a día de hoy Un jugador como Christensen Por el cual Tienes un recambio Que es Erick García Y Íñigo Martínez Por cierto De Erick García No hemos hablado mucho Pero ha hecho una buena pretemporada Las veces que le ha tocado salir Le tocó salir contra el Madrid Y lo hizo bien Y jugó contra el Milan Y también lo hizo bien O sea, Erick García Ha hecho una buena pretemporada Yo os vengo diciendo Que yo a Erick García Le tengo mucha fe En el largo plazo O sea, yo creo que Erick García Es un jugador Que te vas a encontrar Cuando tenga Dentro de dos o tres años Es un Christensen Básicamente O sea, un tío Que te vas a ir bien con el balón Que va a defender bien Que va a tener buena lectura Es un tío inteligente Es muy joven Evidentemente No es Christensen Y por lo tanto Bueno, pues tenemos Tenemos Yo creo que central para años Con Erick García Pero Ahora quizás está un poquito verde Está Íñigo Martínez Que tiene una planta del pie Que si se le quita Claro, tenemos reemplazo Entonces dices ¿Tú crees que Íñigo Martínez Y Erick García Son suficientes para cubrir Ese central izquierdo? Claro, ahí está la duda Es que habría que verlo Habría que ver El resultado Que te da Íñigo Martínez En esa posición En caso de que fuera titular indiscutible Versus El resultado Que te ha dado Christensen Ahora mismo es una incógnita Saber si Íñigo Martínez Llega al nivel de Christensen O no Si tuvieran garantías Si a mí me dan garantías De que Íñigo Martínez Tiene el nivel de Christensen Y viene una oferta De 50 por Christensen Hombre, lamentándolo mucho Pues es posible Que dijera que sí A la venta Porque, repito Es vino gratis Son 50 millones De beneficio puro y duro Es prácticamente lo mismo Que te van a dar Por el Barça Studios Por esos Ese 16% de Barça Studios Te resuelve Prácticamente El plan de viabilidad Con la liga Es un jugador Que te da un beneficio puro Neto Claro, esto al Barça Ahora mismo Repito, víctima De las circunstancias Y de lo que nos dejó Bartomeu Pues es una pena Tener que plantearse Que haya una cifra Pero es el chiste De siempre De follarte al vecino Es el chiste de siempre ¿No? Por un millón te lo follas Por dos Y hay un momento Que dices Me lo follo, tío Me lo follo ¿Cuántos son? 100 millones Me lo follo Claro, pues con Christensen Al final Será un tema de números O sea, yo creo que El futuro Si no estuviese Íñigo Martínez Así como con Araujo No veo que haya tema de número No sé por qué Porque quizá Porque es más joven Más proyección Porque el precio de Araujo Ahora mismo el Barça Debe pensar Que debe estar rondando Los 120 millones Mínimo Con Christensen Claro Un tío de 27 años 26, 27 años Bueno Que ha hecho una temporada Espectacular en el Barça Que espero incluso más Este año Pero claro Al cual le has traído Un pseudo reemplazo Que sería Íñigo Martínez Entonces claro Es el número Si el número va creciendo Si son 30 ahora Pero se convierten en 40 Dentro de dos días En 50 Dentro de cinco días Y a un día de empezar la liga Te dan 70 Claro, ¿qué haces? ¿Te quitas de encima Christensen o no? Es que ahí Ya cuando rondamos Pasamos de los 50 millones 55, 60 Ya empiezas a dudar Con Christensen Pero no por el jugador Yo no dudo del jugador Porque ya os digo Para mí está en la lista De los que no vendería Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna circunstancia Excepto la circunstancia Actual del Barça Claro, que no podemos Suscribir a jugadores Y que no podemos Fichar a nadie Entonces claro Esta venta Te resuelve todo Te pone una tesitura Diferente Ya empiezas a dudar De todo Sabiendo Que el jugador No ha necesitado adaptación Que ha sido De rendimiento inmediato De rendimiento inmediato Superlativo Y que es un jugador Que seguramente Con él Vas a poder competir Mucho mejor En Europa O sea que al final El Barça Manteniendo la defensa Y que ninguno se lesione El Barça Puede ser muy competitivo Porque hemos arreglado Un poco el mediocampo Con la llegada de Gundogan Hemos resuelto bien La marcha de Busquets Con Oriol Romeu Y a poco que arriba Ansu Fati esté mejor Y fichemos quizá Alguien más Que acompañe A los delanteros Que ya tenemos Yo creo que el Barça En Europa Tiene que dar La talla muchísimo mejor Que lo que lo ha hecho La temporada pasada Pero muchísimo mejor Incluso si toca un grupo Difícil Como el que nos tocó El año pasado Yo creo que el Barça Ahora mismo tiene los mimbres Para poder competir Muchísimo mejor Pero ahí está La noticia señores A Christensen Evidentemente normal Que haya equipos Que les interese a Christensen Porque la temporada Que ha hecho Es brutal Y aparte que muchos clubes Saben que el Barça Necesita dinero Y que al Barça Cualquier cosa que le caiga Por Christensen Es beneficio Por lo tanto Por eso tiran 30 de salida Porque dicen Mira al Barça Le caen 30 de regalo Entonces claro El Barça ha dicho que 30 no Pero 50 Ah amigo Por 50 según Gerard Romero La cosa ya cambia Decidme que pensáis De esta posibilidad De Christensen Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spider Cooler El superhéroe del Barça Que no sirve para nada Chao Suscríbete 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 Yo soy el Spider Y soy Cule Gracias por ver el video.